hola hola qué tal amigos cómo están ahora vamos a hacer la de cocinero aquí tenemos este 1 2 3 4 5 carretillas y vamos a elegir en qué queremos preparar ahora por ejemplo si queremos pizza si queremos hacer pizza aprender a hacer pizza tenemos que elegir ese carretón si queremos hacer nachos vamos a elegir ese carretón si queremos hacer hot dog también podemos elegirlo hamburguesas y papitas así es que no sé cuál eres elegir de todas maneras todos no sé qué ingredientes llevan o sea cómo se preparan así es que vamos a decidirlo por primero la pizza ok vamos a elegir la pizza aquí qué pedo con esto vamos a elegir la pizza y quiero elegir la pizza carajo no he jugado de una vez esto pero vamos a ver qué tal es que no sé la verdad aquí dice que vídeo dice que no sé qué ok vamos allá vamos a ver ingredientes a todos estos ingredientes lleva perfecto ok ah bueno le vamos a echar aquí a no vamos a sacar es ok lo vamos a echar ahí qué será eso la harina sí verdad 200 mililiters of water ah ok que le echa agua ok no hay pedo vamos a ver también ah ok una cucharadita muy bien perfecto que será eso a va pues muy bien ¿Se sigue? Ah, aceite. Perfecto. Ajá, vamos a batirlo. Yeah, perfecto. Así, aquí a revolverlo bien, 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 bien. Que quede la masa muy bien. Esta es levadura, ¿no? No creo que si es levadura, masa. Nunca he hecho pizza, así es que la verdad no sé. Ah, miren, lo vamos a dejar tapado para que se... ¿Qué será? No sé. Ok, vamos a echar un poquito de harina ahí, o harinita. Ajá, ahora vamos a aplastarla con esta cosa hasta que se haga como forma de pizza. La vamos a hacer así, así, hasta que quede redondeada para que se haga como forma de pizza. Perfecto, perfecto. Demole más aquello. Ahí ya está, ya finalizamos. Muy bien. Mmm, la vamos a... ¿Qué será esto? ¿Aceite? No saber qué será. A ver, hagamos. Ok, no hay pedo, lo he hecho también. ¿Qué he hecho? ¿Salsa? Muy bien. Órale. Ajá, hemos terminado. Oh, le vamos a echar queso. Vámole, echámosle queso. Echámosle mucho queso, que me gusta el queso. Mucho queso. Esta pizza va a ser la mejor para ser primera vez. Es... Ah, dice aquí. Le vamos a poner de esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. ¿Qué más le echamos? ¿Qué más lleva la pizza? Champiñones. Creo que es champiñón esto. Vamos a poner unos... Cuatro. Ok. Yo creo que solo eso lleva... Y... Este... Cebolla, ¿verdad? No. No sé la verdad. Tomate no lleva. No me recuerdo si lleva tomate o... Bueno, lo vamos a dejar por el momento así. Ok. Así la queremos. Así la vamos a dejar. Ah, la vamos a meter al horno. Hora de meterla al horno. Ok. Ok. Que le dé hasta un cierto punto. ¿Ahí está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, tiene que estar al tope. Miren cómo ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar. O... Ojalá... 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 Que no se los queme la pizza... Stop. Ah, 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 ah... Mmm... Se ve deliciosa. Mmm, возher. Mmm... Oh, es hora de co-probar mi, 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 mi creación. Ok, vamos a probar nuestra creación, chicos. Ay, madre mía, esto está pero bueno. Un solo de pergue. ¿Eh? Mmm, quedó muy buena. ¿No? ¿Qué pedo? Sure. ¡No! Ok, creo que hemos terminado lo que es. Cómo se prepara la pizza, los ingredientes y todo. Es la cuestión esa, ¿verdad? Así es que, pues, hay más opciones ahí. Hacer nachos, hot dog, hamburguesa, papitas. Así que, pues, esto, este, me lo recomendó una suscriptora. Una Papas Lowes, algo así creo que se llama. Entonces, me dijo que él jugara cualquier juego de este tipo. Pues, ahí está. Un saludo para ella. Y, este, pues, aquí en el canal hay variedad de juegos. Así es que, pues, no se achicopalen al ver este tipo de juego. Así que, aquí le vamos a entrar a todo. El que quiera jugar. El que pida juego de cualquier cuestión. Ahí le jugamos de todo. Así es que, pues, ya hicimos lo que es, este, la pizza. Aprendimos a hacer la pizza. Así que, aquí hay más carritos de, de estas cositas. Así que, ustedes elijan cuál vamos a preparar para la siguiente, este, serie. Así es que, esto fue todo, chicos. Y, ahí nos vemos en otro video. Saludos. Saludos.